Yasumi, cuídese un saludote por ahí, me saluda a sus muchachos y que todo esté bien Ya pon mi rolita, compadre, sí, chabuelo, la verdad se me olvidó Pero, este, ahorita te la pongo, ¿ok? Aguántame tantitito, mientras voy a poner el temita que nos pidieron para mi amigo El temita se llama, nada más y nada menos, y se titula así Eh, mi linda panadera ¡Huaracha, señores! ¡Llegó! ¡Llegó la huaracha! ¡Ajá! ¡Vamos bailando, señores! ¡Agárren! ¡Agárrenle a su pareja! Porque eso está bien sabroso, bien chévere A mí ya viene la cumbia de los pobres ¡Ajá! ¡Dale, papá! ¡Llegó la Navidad! ¡Ay, qué rico! Chabuelo, ponme, por favor, el título de la canción, por favor Chabuelo, please, por favor, ponme el título de la canción en privado ¡Se me olvidó! ¡Perdón! Panadera, 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 ¿dónde estás? Quiero saborear tu sabroso pan Quiero que me dé tu sabroso pan ¡Vamos bailando, panadera, 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 panadera ¡Ahí está rico! ¡Ahí está rico! Panadera, panadera, la panadera ¿dónde está? Quiero saborear un sabroso pan Quiero que me de un sabroso pan ¡Ay qué bueno! ¡Ay qué bueno! Dice saludos para Dinastía Valdés Juan Pablo y Enrique Valdés Sonido académico Turpetlac Ah pero que lo hagan con voz de Arduña Bueno, con voz de Arduña Dice saludos para Dinastía Valdés Juan Pablo y Enrique Valdés Sonido académico De parte de El Chavo Ahí está Chavo Dice saludos ¡Ay güey! Ya vale pinche Boris No, por eso no me gusta esa madre Pero bueno Vamos a continuar Vamos a enviar saludamientos muy especiales Dice aquí La del bigotón Sí, mi galletita Aguanteme tantitito Aquí voy a dejar su...